Bueno, sobre todo, yo estoy aquí en mi condición de presidente de la Unión de Cooperativas porque este tipo de trabajo va a ser una cooperativa de enseñanza y, por tanto, Rafael es el que explicará con más detenimiento los plazos, los tiempos y todo. Pero, sobre todo, sí, dos o tres cuestiones en primer lugar. Primero, este centro se hace porque hay necesidades educativas que hay que cubrir. Las necesidades educativas que hay que cubrir están explicitadas a nivel numérico y, por tanto, se precisaba una intervención en base a aulas prefabricadas o a la construcción de un centro. Y nosotros, en colaboración con el Ayuntamiento y con la propia consejería, entendimos que estas necesidades se podrían cubrir desde un centro concertado por dos razones fundamentalmente. La primera, porque en este momento es bastante inviable, como bien decía el alcalde, que se pueda construir un instituto y un centro cuando la situación económica en la propia comunidad es bastante limitada. Y, en segundo lugar, porque es el único centro, como bien he señalado, el único pueblo de una población estimada en 20.000 hacia arriba, 15.000 hacia arriba, donde no hay ningún centro concertado y, por tanto, no hay ninguna posibilidad de forma opcional de que haya otro tipo de enseñanza animación en Santa Ruta. Estas dos cuestiones fueron las que, o las tres cuestiones, fueron las que no se animaron a promover desde la organización, la constitución de una cooperativa que preside Rafael Sánchez en este momento, para que pudiera hacer frente a este centro concertado. Decirles que la Unión de Cooperativas de Enseñanza en la Región de Murcia representa, en este momento, más del 50% de todas las enseñanzas concertadas en la Región de Murcia. O sea, estamos hablando de que hay un amplio espectro de centros concertados por toda la región en el ámbito cooperativo. Apostillar, de alguna manera, lo que señalaba también el alcalde. Es decir, es un centro cuyas enseñanzas van a ser gratuitas. Es un centro concertado y, por tanto, las enseñanzas van a ser gratuitas. En segundo lugar, es una cooperativa de enseñanza que está abierta a todas aquellas personas que piensen que pueden encontrar un puesto de trabajo, en el ámbito docente, en un centro como este. Por tanto, está abierto. Tercero, va a ser una fuente de generación de riqueza con toda seguridad para el pueblo. Tanto empleos directos como indirectos va a haber en torno a 50, entre docentes y no docentes. La búsqueda de recursos para el propio centro, pero en condiciones normales, se hará en el ámbito del pueblo de Alamo. En el momento, va a ser una fuente de recursos de movimiento económico en el ámbito del pueblo del municipio de Alamo. Y entendemos que, sobre todo, va a ofrecer a los padres una diversidad y una educación que Rafael insistirá después, pues una diversidad y una educación distinta de la que en este momento se tiene y que en este momento está en todos los demás lugares de la región. También, bueno, el alcalde nos sugirió, no era el primer lugar elegido donde va el centro en este momento, pero el alcalde nos sugirió que era la zona del pueblo que más necesitaba un nuevo centro educativo y, por tanto, hicimos caso, en este caso, a la sugerencia del alcalde para cubrir, dentro de que las necesidades hay que cubrirlas, pues cubrirlas en la zona en donde se necesitaba con más prontitud cubrir esas plazas. Y, ninguna cosa más, yo creo que va a ser un centro, que después Rafael explicará, moderno, con gente muy preparada, con docentes muy preparados, de una calidad importante, tanto en sus instalaciones como en sus recursos humanos, y yo creo que va a generar unas expectativas importantes en el municipio de Guadalajara. Y, nada más, quedamos sin presión, y ahora Rafael terminará de comentar algunas cosas. Gracias. Gracias.